¡Suscríbete! Somos la mejor escuela de enseñanza automovilística del Quindío. Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado y somos líderes en educar y capacitar conductores profesionales. Nuestro parque automotor es uno de los mejores del eje cafetero. Además, contamos con cursos especializados para personas nerviosas y con dificultades. ¿Qué esperas para adquirir tu licencia de conducción? Somos el centro de enseñanza automovilística de Daytona. Y en el próximo parque, abajo en la parte de abajo, está la escuela. Y en el próximo parque, tenemos otra otra. Aquí estamos, fuera de la escuela de conducción. No es el lugar que yo antes planeé ir, pero este lugar se ha sido un poco más cooperativo, así que no tengo que ir a la clase de cursos cada día por un mes. Así que, voy a ir para mi primer curso. Primero, no puedo hacer video dentro de la escuela, pero voy a seguirlo. i just got out and all i had to do was pay the balance and they registered me for classes through what's up so i get to go home and do it on my laptop and right there is the one i'm using two doors down is yet another one as i mentioned before they tend to keep similar types of businesses in in the same area so so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.